¡Ay, qué bonita bebé! Tu vestido blanco, pareces una rostra que me estoy gritando ¡Ay, qué bonita bebé! Tu vestido blanco, pareces un burlín que me estoy mirando ¡Ay, qué bonita bebé! Ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, que ya de celos tú me estás matando No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, que ya de celos tú me estás matando Que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo un parque, ahí te están mirando Que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo el cine, ahí te están mirando No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, que ya de celos tú me estás matando No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, que ya de celos tú me estás matando Que bonita te ves, con tu vestido blanco No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, que ya de celos tú me estás matando No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, que ya de celos tú me estás matando No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No pareja así, 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 así Eso 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 Yo tengo la yaquecita que quise mucho en sonora Y cuando ya baila cumbia que la besa de una boca Yo tengo la yaquecita que quise mucho en sonora Y cuando ya baila cumbia que la besa de una boca Eso Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita